Y el afiliado se va a sentir sumamente satisfecho porque va a salir, con relación a los demás laboratorios, mucho más económico y mucho más rentable. Claro, y además el abogado que quiera hacer ejercicio, pues contará con un buen gimnasio. Y además, si los hijos tienen ido a una escuela de natación, que se vuelva a activar una escuela de natación. Con respecto al gimnasio, tengo entendido que los equipos no son del colegio, son privados. Sin embargo, si se hace una planificación de un convenio con ese mismo señor que es dueño de los equipos, pues el abogado tiene un descuento especial. Y el horario de los abogados va a ser distinto al del público en general, para no socavar los intereses de ese convenio que existe con el señor de gimnasio, que no sé quién es. Pero yo simplemente estoy haciendo una proyección que posiblemente se dé o no se dé, porque todo depende si llego a ser candidato y después presidente. De lo contrario, son meras ideas que están en el aire, pero que están bien determinadas y decididas porque están encauzadas para el beneficio de la colectividad. Con respecto a la parte médica, tenemos que retomar lo que es una lexia. Tenemos que retomar lo que es la inserción de los abogados, que son miembros del libre ejercicio, al Seguro Social. Tenemos que, que ya está, eso se dio, pero quedó en el camino. Entonces tenemos que suscribir convenios con clínicas para que los abogados tengan un descuento. Cuando estuve en la caja de ahorro, nosotros habíamos suscrito convenios con varias empresas que con solo presentar el carnet de la caja, tenían el 10% de descuento. Eso se puede realizar. ¿Y a qué empresa le va a amargar un dulce si son 14 mil afiliados? Bueno, parte del principio es que los 14 mil abogados no asistan, pero solamente un 10% es un 1.400. Si es un 1.400, van a un servicio de, a un restaurante, por poner un ejemplo, o van a otro servicio a quien no le conviene. 1.400 personas que es solo el 10% de los agremiados. Y si van más, sin biosis, ganar, ganar. Aquí estamos jugando a ganar, ganar. Y aquí estamos jugando a que todos los miembros de la junta directiva realicen un trabajo que sea más destacado que incluso el del presidente. ¿Por qué? Como no hay reelección, porque vamos a afirmar en las primarias que la reelección se desestima, porque solamente es un periodo de dos años. Ah, que si usted quiere volver a los cuatro años, eso haría una de otra costa. Pero en principio son dos años. Cuando tú ves y pones las cartas sobre la mesa, que aquí es lo que venimos a trabajar y a ganar, ¿quién no se va a anotar? Exactamente, y aparte de eso, pues todo lo que tiene la reelección, no gané esta vez. Venimos a dar la reelección dentro de dos años, porque sé que tengo posibilidades. Ah, y aclaro, si en la primaria salgo desfavorecido, el primero que va a estar trabajando, pues esa plancha soy yo. Y voy a votar, lo apoyo públicamente y le hago campaña. Yo no tengo problemas de ego, gracias a Dios. Pero que realmente, de alguna primaria, donde todos participen. Más nada, es sencillo. Ah, que va a ser bonito. Bueno, ¿cuántos votos tiene usted? Ah, que yo pertenezco a tal partido y que por tal partido le diga la cuota. Bueno, vamos a empezar por los votos. ¿Conteo? ¡Conteo! En democracia... En democracia...